bueno acá estamos haciendo la prueba de muy difícil de domar el driver 288 con gustavo sabeto acá lo tenemos que para un cliente para este driver es mío porque él vive muy lejos y estamos haciendo la prueba él quiere poner este driver que es bastante difícil innomable como el 375 es un driver 2 pulgadas estamos poniendo un buffer 515 y estamos probando con un jbl 24 04 que también le va a poner el cliente con un sanzuía 101 es algo muy difícil de domar pero acá vamos a notar un equilibrio tonal bárbaro estamos al lado del parlante el equipo está plano esto consta de una caja carson el buffer de 15 tipo 515 altec y este muchacho hace años que quiere armarse y una caja con el driver 2882 pulgadas que es impresionante lo que suena pero como todo driver de 2 pulgadas tiene mucha fuerza muchísima fuerza como también el twitter 24 04 conocido por todo lo que conocemos jbl no 24 02 077 075 sería lo mismo bueno chicos una muestra de estamos hablando el crossover a un un muchacho de del sur de río negro bueno ya conseguimos la bobina ya conseguimos los capacitores los capacitores van a ser vintage en su mayoría capaz hacemos un sistema híbrido con algo también moderno acá están las bobinas ya estamos preparando todo y lo vamos a montar acá está el crossover delante que pueden apreciar 288 el famoso driver 288 cuando un abrazo a todos estamos probando con un samsui con un sonido muy suave muy hermoso abu 101 que vendría a ser el reemplazo del 555 aún más suave el equipo ideal para probar con traigo la caja con un gran volumen 15 pulgadas un par 515 815 de lea que es prácticamente el mismo buffer driver 288 les repito twitter 24 04 de muy buena calidad jbl como todos los botones les mando un abrazo inmenso bueno seguimos aprendiendo también nosotros y bueno tomando este driver que es un monstruo el proyecto para este chico de río negro y la verdad es un fenómeno le mandamos saludos ya está todo encaminado lo importante era calmar los bebés tremendos este driver este twitter pero que trabajamos con jbl hace tantos años sabemos lo que es un twitter y un driver jbl esto no son bromas ni de alta ni de jbl un driver de mucha calidad muchos de b y mucha calidad sol para que hay que saber cortar mando un abrazo grande a todos y hasta luego un abrazo grande a todos y hasta luego